Las exenciones fiscales de la Iglesia Católica en España pueden constituir ayudas estatales prohibidas si se otorgan en relación con actividades económicas como la enseñanza. Así lo sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que precisa que las actividades de enseñanza no subvencionadas por el Estado español como el bachillerato parecen revestir carácter económico, pues se financia mediante el pago de las matrículas y mensualidades de los alumnos o sus familias. La Corte Comunitaria con sede en Luxemburgo se pronuncia en ese sentido sobre un caso presentado ante los tribunales nacionales por una congregación de la Iglesia Española, responsable de un colegio religioso situado cerca de Madrid. Esta agrupación invoca el Acuerdo entre España y el Vaticano de 1979 para solicitar la devolución de un impuesto municipal sobre construcciones por importe de casi 24.000 euros. Una solicitud de devolución, sin embargo, desestimada por la autoridad tributaria, al considerar que se había solicitado con respecto a una actividad de la Iglesia sin una finalidad estrictamente religiosa. Y es que además la Corte Comunitaria considera que la exención conferiría a la congregación una ventaja económica selectiva y además supone una disminución de los ingresos del Ayuntamiento y en consecuencia el empleo de fondos estatales.